El proyecto de Michel con Pumas. Es viable Michel con Pumas, sí. Sólido. El proyecto no lo sé, desconozco cuál vaya a ser el proyecto ahora con la... O sea, para usted no cree que siquiera haya un proyecto. No, sí creo que haya un proyecto, pero lo desconozco. Si Chucho Ramírez ha seguido trabajando con el equipo, debe existir un proyecto. Si Michel se mantiene como entrenador, debe existir un proyecto. Cuando acabó la temporada, Michel, si no mal recuerdo, dijo que llevaban dos meses... Pero si Ares de Parga, que lo trajo, ya ni está ahí. ¿Estás seguro que lo trajo Ares? Bueno, en su época llegó, ¿no? Pero estaba ya Chucho. Ah, bueno, ¿y quién puso Chucho? Pero tú dijiste que lo trajo Ares aquí, ¿no? No, pero estoy preguntando si está seguro que lo trajo Ares. A ver, pues fue en su época. Bueno, yo te pregunto por qué. Es responsable, es responsable. Pero Michel sigue de director técnico. Sí, por eso se fue a Ares de Parga. Al día de hoy continúa en la dirección técnica de él. A ver, tú ves a los Pumas. Ahora, me gusta Michel para técnico de Pumas. Lo he dicho desde el torneo pasado, me gusta. Se me hizo una de las buenas contrataciones para la liga. Fue una de las peores ofensivas, Pietra. Quedaron a nada de conseguir su boleto a la liguilla. Véngame a decir otra vez que Patiño consiguió dos seguidas a la liguilla. ¿Es un hecho o no es un hecho? Está empezando su proyecto. No, yo no maté nunca a Patiño. Está empezando su proyecto Michel y creo que puede cuajar en este segundo lapso. Ahora, ¿qué fue lo que te gustó de Michel? Esas preguntas son las malas leches. ¿Qué te arrancí? Esas entonces son las malas leches. Pero es válida, pero es válida. Ya sé a dónde va. ¿Por qué malas leches? No, 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 porque te conocemos bien. Yo aquí hago una pregunta o soy malas leches. Si ustedes la hacen, son una lindura, ¿no? No, tampoco. Pero como no es común en ti cuando las haces. No, no, o sea, aquí estamos con Judas. A ver. Aquí nos sentamos todos en la última cena. Es que a mí, aquí y en muchos lados, me dice Jorge que le gustó lo que hizo. A mí no me gustó. Una de las peores defensivas. ¿Qué le gustó? Su defensa era de los tres chiflados. ¿Qué le gustó? No, la defensa era buena. ¿Qué le gustó? Estando Freire con Quintana. Los traían locos. Que no los metieran tantos goles es otra cosa. Y Mosa se me hace uno de los mejores laterales derechos de la liga. Mosa, fíjate nada más. Yo que a Mosa le ha dado duro, ese torneo sí reconozco que mejoró. Lleva dos torneos. Este mejoró mucho. Lleva dos torneos muy buenos. Bueno, este me gustó más. Ahora, buscará nuevamente el lateral por izquierda. No me queda muy claro lo de Iturbe. Entiendo que quieren ganar lana con él. No se ha concretado todavía nada de su salida. Me gustó que encontró de arranque un once interesante. Un once que muy rápido cambió, ¿no? Y le dio personalidad. Así cambió. Así cambió. Pero varias no fueron circunstancias propias de decisiones de él. Si cambió este once constantemente. No, 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 no. Varios partidos jugó prácticamente con lo mismo. Analicen las alineaciones. Por favor. Por el pie trazado. El primer fecha uno era una defensa. Después lo mandó a la banca. Fecha uno, una defensa. De la fecha dos a la siete, otra defensa. Cinco fechas constantes. Después de la siete, vuelve a cambiar. Pero la fecha uno, Freire, no estaba acá. Por eso, por eso, por eso, por eso. Pues es que acuérdense. Pero de la ocho ya cambió otra vez. Vamos a venir aquí a discutir a que no se acuerdan las cosas. Mira, se quejaban de Patiño que jugaba al balonazo. Se quejaban de Patiño. ¿Quién se quejaba? Yo me quejaba de Patiño que jugaba al balonazo. Al balonazo, horrible. Y ahora resulta que para ti era buen entrenador Patiño. No. Y le partiste cuanta jefa a los Pumas todo el tiempo. Pues se la partió en la América, 7-2, ¿no? No, tú principalmente, ¿no? Pero yo no la jefa, la abuela. Ok. Igual que con Patiño, el equipo fue otra vez. Porque Michel no empezó a descentrar y descentrar y descentrar. Pero terminó siendo lo mismo que Patiño, ¿eh? Terminó siendo lo mismo que Patiño. ¿Es viable y sólido lo de Michel en Pumas? A ver, pasó su primer torneo. El famoso primer torneo. Y no estoy de acuerdo en esta frase tan trillada en el fútbol mexicano. ¿Y la vas a decir? El primer torneo de la adaptación. ¿No? Para mí ya no tiene margen de error, Michel. ¿Qué de tú a...? Tiene que mostrar, tiene que mostrar, primero, a qué juega este equipo. ¿Qué de tú a... Primero, un estilo de juego a los Pumas. Y segundo, calificar a Liguilla. Son divinos ustedes. Se quedó a un penal fallado. A un penal fallado de Malcorra, de la Liguilla. ¡Pasó, no pasó! Se quedó a un penal fallado. Tiene la culpa, Michel, de que Malcorra haya fallado el penal. ¿Para qué lo pone él? De que hayan estrellado cuatro en los postes contra Juárez. Por eso les digo, tengan un poquito de memoria. No tiene mucho tiempo, es reciente. Con eso hubiera clasificado Pumas. Y quizá estarían hablando otra cosa. Sí, también. Si hubiera tenido un buen partido contra Xolos, hubiera avanzado. Si lo hubiera ganado a los Narcas, también. Fue hablando porque ese partido fue en su casa contra Juárez, en donde hubiera amarrado. Y es más, ya estaríamos casi hasta de vacaciones porque Monterrey no hubiera clasificado. A ver. Nueve años, dieciocho torneos desde el último título en el clausura 2011 de Pumas. Han pasado diecisiete torneos desde entonces. ¿Y a ti no te... ¿Tú estabas cuando fueron a hacer toda una campaña porcelitista? He dicho veinte veces que sí, hombre. No me acuerdo. Perdóname, hermano. ¿Te molesta que te pregunte? ¿Ya no te pregunto? ¿Te digo? Sí, sí estaba ahí. ¿Sí estabas ahí? Con ese lindo verso. Si estás... Ya estás irritado, ¿sabes qué? Necesita vacaciones. No, no, no. Yo no quiero poner a García Toraño ahí. Pórtate bien. A García Toraño lo tengo congelado un poco. Tú pon a quien creas que más te va a ayudar. Ya se está agüentando, ya se está agüentando. Sí, ya se está agüentando. Eres divino porque me gusta que te lo crees. O sea, lo dices bien con García. Pero a ti te encanta porque te ríes. A ver, ¿no te fueron a vender a ti la tecnocracia neoliberal y tamita? Pero ya no está. ¿Qué? Pero él armó esto. Ya, ¿para qué lo quieres recordar si ya se fue? Porque ha sido parte... Con más pena que gloria. A ver, cuénteme. Pero Mauricio, estamos analizando lo que ha pasado con Tomás. ¿Qué te deja la era? Es que es perder el tiempo a hablar de Rodrigo Ares de Parga porque no dejó absolutamente nada. Un edificio muy bonito, unas canchas en muy buen estado. Si no ganas... No sirve de nada. No sirve de nada. Hay que entender que en el fútbol, sí, qué bueno que pienses en fuerzas básicas, en mercadotecnia, en publicidad, en ventas. Pero si no lo reflejas con títulos deportivos, pues va a servir de poco nada. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.